No sé, es que la duca ya se fue un soñamiento Y si es que duela todo el mundo bailando Es que no sé lo que le gusta a mi gente Porque no soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi cosa es que sale de su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde la izquierda para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Desde la izquierda para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero ¡Vaya! ¡Felicia! Es el mensajero del sabor, el mensajero del sabor Porque yo soy el mensajero del sabor